Música Buenos días chicos, espero que estén muy bien. Hoy vamos en el área de matemática a trabajar con ecuaciones. Una ecuación es una igualdad en la cual aparecen constantes y términos desconocidos llamados incógnitas o variables, relacionados mediante operaciones. Vamos a ver un poquito cada uno de los números que interviene en una ecuación. Tenemos los términos. Los términos son cada una de las expresiones separadas con los signos más o menos. Aquí tenemos un primer término y un segundo término. Los miembros de una ecuación son las expresiones que se encuentran a cada lado del signo de igualdad. Quiere decir que tenemos el primer miembro y el segundo miembro. Las incógnitas o variables son todos los valores desconocidos representados por letras. Esta letra puede ser la A, la B, la C, la W, X, Y o Z. Por lo general se utilizan estas letras. Aquí tenemos una X. Tenemos las constantes que son los distintos números que aparecen en una ecuación y no cambian su valor. Por eso que se le dice constantes. Tenemos el 4, el 6 y el 8. Bien, para resolver ecuaciones tenemos que tomar en cuenta ciertas consideraciones. Una de ellas es que vamos a sumar o restar las constantes cada quien en su lado. Luego, para despejar a X o dejar solo a X, vamos a llevar las constantes al otro lado de la igualdad. Claro, este cambio tiene que ver también con los signos. Si la constante está sumando, pasa restando. Si está restando, pasa sumando. Si está dividiendo, pasa multiplicando. Y si está multiplicando, pasa dividiendo. ¿Ok? Bien, vamos entonces con este ejemplo. Tenemos X menos 4 es igual a 10. Vamos a, como no queremos que sumar de este lado, sino que simplemente vamos a trasladar la constante al otro lado de la igualdad. Colocamos, ¿verdad? X es igual a 10, lo dejamos de ese lado. Vamos a pasar a la constante menos 4. Como es menos 4, está restando, pasa por el otro lado de la igualdad, sumando. ¿No quiere decir? Que es 4. ¿Ok? Y nos queda solamente sumar 10 más 4, 14. ¿Ok? Esto quiere decir que el valor de F acá es 14. Si nosotros sustituimos X por 14 y hacemos la resta, 14 menos 4 es igual a 10. En el segundo ejemplo, tenemos 6 más X igual a 14. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dejar a X sola y vamos a llevar la constante para el otro lado de la igualdad, pero con signo contrario. Quiere decir que 6 acá está positivo, pasa para allá, negativo. Quiere decir entonces 14 menos 6. ¿Ok? Entonces, 14 menos 6 son 8. Y así tenemos la resolución de una ecuación. Bien, espero que les guste y que les sirva de apoyo para los siguientes ejercicios que tienen en la página. Nos vemos. ¡Gracias!